Bueno, ayer jueves, y esto luego de varios días de espera, se oficializó que el sindicalista minero y ex vicepresidenta también de Convergencia Social va a ser el candidato de la lista del pueblo, su candidato presidencial. Es una noticia que se tomó con algún tipo de sorpresa en algunos sectores también de este mismo grupo, porque esperaban que fuera una mujer representante de pueblos originarios, como se había dicho que era la búsqueda que estaban haciendo de posibles candidatas. Vamos a conocer más detalles de lo que esto implica. Ignacia Jiménez nos va a contar. Ignacia. Hola, Vivi, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya hace varias semanas se venía hablando de esta opción presidencial de la lista del pueblo. Faltaba la decisión y termina siendo final Cristian Cuevas, un nombre que causa sorpresas justamente por lo que tú decías, porque se buscaba que fuera una mujer la que encabezara este desafío presidencial de la lista del pueblo. Lo que hay que ver ahora es si es que la lista del pueblo definitiva va a hacer que vaya Cristian Cuevas directamente a juntar las firmas para esta inscripción el próximo 23 de agosto, o si se va a hacer algún tipo de consulta ciudadana para definir si es que es finalmente la carta que se va a inscribir como representante de la lista del pueblo. Lo claro es sí que al menos los convencionales que fueron parte de esta decisión se mostraron conformes con la designación de esta persona que es conocida. Tú lo decías, es un sindicalista conocido en nuestro país, estuvo a cargo de la Federación de Trabajadores del Cobre, encabezó incluso huelgas en su momento por ahí por el año 2007, cuando los contratistas tenían hartas exigencias con empresas como Codelco, fue incluso también candidato parlamentario por el Partido Comunista, tuvo labores en la Embajada en España cuando estaba en el gobierno de Michelle Bachelet a las que renunció, cuando justamente en nuestro país habían problemas y situaciones con huelgas mineras, por lo cual él retornó hasta nuestro país en ese entonces, y ahora hasta hace tiempo que no se sabía de su situación sindical, seguía siendo representante del mundo laboral, estaba trabajando desde ahí en un movimiento de la victoria popular y venía trabajando ahí de cerca también con la lista del pueblo hace bastante tiempo. Los quiero invitar a que revisemos justamente hoy día la apreciación que tienen en la lista del pueblo, los convencionales de este sector sobre la figura de Cristian Cuevas. Él es una persona que sí se le ha jugado por la gente, ha trabajado toda su vida y sobre todo por la gente trabajadora, por la gente humilde. Él tiene una trayectoria que a lo mejor sí pasó por partidos políticos, pero por convicciones, y se cambió hasta que salió, porque él pensó que de esa forma podía hacer cambios para su gente, y renunció y al final estaba sin partidos políticos, siempre fue fiel a sus convicciones y tampoco no se ha vendido, no tiene nada de eso. Es una votación estrecha, pero es una decisión que tomó la Asamblea, así que nosotros de parte y de forma particular, los convencionales, le deseamos todo el éxito al equipo de la lista del pueblo que se va a enfocar de caras a las elecciones de fin de año, y las parlamentarias. Somos un grupo variopinto de opiniones y posturas, efectivamente, hay quienes privilegian las parlamentarias, otros las presidenciales, y creo que eso a diversidad nos enriquece como movimiento, y lo importante es que el debate presidencial se abra la mayor cantidad de opiniones. Hay que ver si ahora, qué pasa con un pronunciamiento oficial de la lista del pueblo, porque sus dirigentes no han salido a hablar durante esta jornada, trascendió en algún momento que si va a ser algún tipo de presentación oficial durante esta jornada de Cristian Cuevas, eso no ha sucedido, y ya al interior de la lista hay alguna incomodidad, porque se haya dado a conocer este nombre de manera extraoficial en un momento, y ya confirmada durante esta jornada por parte de los convencionales, incluso en algunos instantes la lista del pueblo emitió un mensaje a través de su cuenta de Twitter, donde pone un poco en duda lo que es esta candidatura, ellos dicen por qué se ha dado por hecho algo sin que sea anunciado, ustedes piensan que no le consultaremos antes al pueblo, esto vivía ante el escenario que yo te decía al principio, que lo que está en la incertidumbre es si es que directamente la lista del pueblo va a salir a juntar firmas para inscribir la candidatura de Cristian Cuevas, o si van a hacer algún tipo de consulta ciudadana previo a esta inscripción el 23 de agosto, eso todavía en duda, porque estamos justamente esperando un pronunciamiento oficial de los dirigentes, de los voceros de la lista del pueblo, que son quienes estuvieron ayer encabezando justamente esta asamblea, donde se decide por este nombre como carta presidencial. Estuvimos conversando también a Vivi durante esta jornada con quienes se conocieron de cerca a Cristian Cuevas durante estos últimos años, hablamos por ejemplo de Giorgio Jackson, de Irassi Hassler, recordemos que él hasta hace un tiempo atrás era militante de convergencia social, era incluso el vicepresidente de ese partido, y después de que Gabriel Boric firma el acuerdo por un plebiscito en el mes de noviembre del año 2019, abandona esa colectividad, fue también militante del Partido Comunista, desde ambas tiendas valoraron el nombre de Cristian Cuevas y dijeron que es bienvenido a esta carrera presidencial. Nosotros al menos desde la candidatura de Gabriel Boric hemos dicho que cualquier liderazgo que pueda poner ideas sobre la mesa creemos que va a ser algo positivo, porque se van a confrontar formas de ver cómo avanzar hacia esa idea, y sin duda con Cristian Cuevas, con quienes hemos compartido muchos caminos y trayectos, de seguro que sin importar las diferencias en el camino que puedan ser coyunturales, vamos a compartir un norte de construir un país justo, un país más igualitario, un país donde haya justicia social, así que en eso al menos nosotros creemos que va a ser un aporte para la campaña, así que, o sea, para el debate público presidencial. Todas las candidaturas serán presentadas como corresponde obviamente a la ciudadanía y serán las personas de nuestro país quienes decían el futuro que podamos tener, así que en ese sentido creo que la voz la tiene la ciudadanía y cada candidatura podrá jugar su rol, su aporte, poner las propuestas sobre la mesa. La ciudadanía tendrá distintas opciones y aquello en primera vuelta podrá expresarse, esperamos sin duda que sea la candidatura de Gabriel Boric la que tenga un apoyo mayoritario de la ciudadanía porque creemos que es la que representa esta voluntad de cambio que existe hoy día en el país. Incluso Gabriel Boric en sus redes sociales valoró el nombre de Cristian Cuevas acá como uno más dentro de esta carrera presidencial, lo mismo han hecho otros candidatos con los que hemos podido conversar durante esta jornada que al final dan cuenta de que el ingreso de un nuevo candidato o un eventual candidato a esta carrera lo que hace es diversificar el debate, ampliar la discusión, lo mismo que han dicho también de la lista del pueblo a algunos de sus miembros que la idea de poner un nombre sobre la mesa justamente es enriquecer el debate presidencial de cara a lo que vayan a hacer las elecciones de noviembre. Los quiero invitar a que revisemos justamente hoy día la apreciación que hacen algunos de los abanderados presidenciales por el ingreso de este nuevo nombre a la carrera presidencial. Más del 50% de las personas que participan habitualmente en los procesos electorales no se sintieron representados en esas primarias y por lo tanto a nosotros nos parece que tanto nuestra opción como otras opciones tienen que ser también movilizadoras de aquellos que no se han sentido representados. Yo creo que esto es un momento muy importante para debatir respecto a cuál es el tipo de país en el que nosotros queremos vivir. Nosotros queremos ser parte y encabezar transformaciones importantes para Chile pero transformaciones en paz. Como soy un demócrata creo que los chilenos con sus votos eligen eso más que los analistas o nosotros y ya hemos descubierto tanto que los analistas se equivocan tanto en esto. Así que no sé quién beneficia o quién perjudica en general. Yo estoy preocupado de interpretar a los chilenos y de convencerlos que un mejor proyecto para Chile es un proyecto que hayan cambios en libertad y no proyectos que polarizan o extreman las posiciones y Cristian o la lista del pueblo está más en esa lógica. Algunos no les gusta tanto su nombre. Vamos a ver qué pasa aquí en adelante con Cristian Cuevas porque yo te decía, Vivi, estamos a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de la lista del pueblo de qué va a pasar con esta candidatura. Ya se define ayer como el abanderado presidencial de la lista pero hay que ver si es que lo inscriben directamente para las elecciones de noviembre durante el mes de agosto o si van a hacer algún tipo de consulta ciudadana para ratificar al final el nombre de Cristian Cuevas. Lo claro es que sí o sí tiene que juntar firmas, más de 30.000 firmas para poder inscribir su candidatura y le quedan aproximadamente dos semanas para lograr esa meta que es bastante alta. Sí, podríamos decir que esa es la prueba más compleja sobre todo porque la lista del pueblo ha insistido en que no se van a constituir en una lógica de un partido político por lo tanto es importante esos patrocinios para que él pueda inscribir su candidatura. Vamos a...